Buenas chavales, estamos en la parte 2 de Mario Sports Miss en Quemados Quemados en el especial del Día de San Valentín Bueno, mi equipo y el equipo de hoy ganamos un pedido Ahora sabemos quién va a ganar No me lo esperaba ¡Soy que la venga! Venga, échonos a mí, échonos a mí, échonos a mí ¡Uy! Les di a las chicas, les di Les di a las 3, les di a las 3 Ok, no me quiero peñarte, no me quiero peñarte, no me quiero peñarte Hasta me dio a mí y a mago negro ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Ni siquiera supe quién hizo ese truco ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Chúa! Ok Daisy fuera ¡Oh! Ok, mago negro fuera Daisy vuelve ¡Vamos, mago negro sale! Daisy entra ¡Hola, guapa! Ok, ya, ya, ya ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Que todavía sí se puede! ¡Ah, ok! ¡Uy, quizás no! Ok, Laura gana Laura gana Laura gana en Laura gana en el tercer periodo Ok, vamos con el siguiente Que es el cuarto periodo ¡Ah, ok! ¡Ah! 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 ¡Es posible! ¡No! ¡Bueno! Ok, Mago Negro me salvo Y se molesto ¡Pum! Me dio al agua ¡Ay! Me dio a mi ¡Pum! 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 ¡Cuidado, cuidado, 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 chicos! ¡Cuidado! ¡Ay, no me dio a mí! ¡Estoy fuera! ¡Vale, perda! ¡Tú! Ok, Daisy fuera. ¡Oh! ¡Este puerto, eso me lo ha esperado! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Fue a la desconexpo! ¡Vaya, fallo! Bueno. Ok, ya. Ok. Dos periodos gané yo y dos periodos ganó Laura. Y vamos a ver quién se va a llevar el último periodo. Vamos a ver quién se va a llevar el último periodo. Uno. ¡Vle! 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 Oh A la Oh Ok Vengale Uy, ok, se lo diría a la nombre llamada Blanca Ah Ok Vale, no me esperaba ese truco Ok, vamos a poner como usar el poder otra vez Ah Bueno, se lo dio a No se si se lo dio a a la Blanca o a Daisy, no se Ok, la verdad, fuera Oigan, así Ok, no Ahí lo salvo Corre, 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 corre Run, bitch, run Si, lo que dije es eso Lo que dije es Si, lo que dije Si, yo le dije a Mago, no es el que corriera Y esa Y esa Y eso es lo que dije, me hace recordar El video, los videos de SMG4 O sea, es un youtuber Es un youtuber que hace Que hace los videos de Mario tan locos Hasta hace matar de la risa No Te acuerdas chicos, las mujeres ganan Me lo merecía, esto me lo merecía Por haberle ganado en Mario Superloggers Y en este juego, pero en basquetbol Me lo mereciera Me lo mereciera Me lo mereciera Ok Buen trabajo, buen trabajo Vale chicos, por lo tanto Eso fue un video tan exclusivo Pero bueno No estuvo tan mal Así que amigos Espero que les haya gustado De Mario Sports Mix De basquetbol Y de quemados Así que ya saben Dale like, comenta Y suscríbete a mi canal Y pues bueno Si quieres ver otro de estos Pues Está bien Yo lo puedo hacerlo otra vez Pero vamos a ver Cualquier deporte Volleyball O hockey Porque ya también Tienen que ser tres deportes Nada más Así que por lo tanto En el siguiente Vamos con hockey Nos vemos en el siguiente chicos Chao Chao